Programa Cardeado de Especialidad hoy Julio Camino, te escucho, te estoy mirando Día Especial hoy Día de la Alta Gracia Estamos celebrando y conmemorando Este maravilloso evento Que concita a muchos dominicanos de la fe cristiana Y que son devotos de la Virgen de la Alta Gracia Yo que me considero altagraciano y mariano también Pero en ese mismo orden, banda, míralo aquí, lo tenemos La iglesia y sus representantes Siempre están acordes de lo que está sucediendo en la sociedad Y velan por los mejores intereses de la colectividad El obispo Castro Marte llama al gobierno a intervenir Ante altos precios de los alimentos, banda Según detalla En la homilía central por el Día de la Alta Gracia Y en presencia de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña El religioso dijo que los pobres son los más sufridos Por los altos precios de los alimentos Así es, así es Sostuvo que el país está viviendo situaciones preocupantes Por el alto costo de la vida Claro Esto se enmarca también y hay que resaltar La carta pastoral que esta semana se puso a circular Por parte de los prelados católicos Donde aseguraban, entre otras cosas Que la sociedad dominicana está viviendo Un problema de hedonismo Así como también Los grandes males que están acuciando A nuestra colectividad Mira Julio, hay que destacar Que el gobierno a través del INESPRE Iván Hernández Están llegando Ahora, ¿qué pasa? Se debe a esta institución Darle más apoyo Que llegue más a los barrios Para que los alimentos, Julio Tengan más seguridad A los pobres El INESPRE ahora mismo Se ha convertido en una especie De tabla de salvación Iván Hernández Pero eso no llega a todo el mundo, Carlos Eso no está llegando a todo Me circunscribo a lo que dijo Castro Marte hoy Me circunscribo a esto Se deben buscar soluciones Para evitar Que los altos costos De los productos de consumo masivo Sigan afectando a la población Pero el desafío De las actuales autoridades Es tratar de palear la inflación Y evitar que el alto precio De los combustibles Siga afectando a todo el país Pero hay una situación Dame 15 segundos Hay una situación Que debemos reconocer Que el deseo La idea del señor obispo Es loable Pero no es una situación Específica de la República Dominicana Es en el mundo entero Yo estuve en Estados Unidos Pero la solución Es interna La solución es interna No, no, no El mundo entero haya pasado eso Pero tenemos como una solución El problema interno Los precios de los artículos De primera necesidad Han subido en todo el mundo O sea, eso no es un problema específico De la República Dominicana Pero aquí se pueden buscar mecanismos Para solucionar Esa es la idea Y Carlos lo presentaba muy bien Además Inés presirvió una vez Ya no sirve No, no diga eso No diga eso No diga eso No diga eso Transición dramática En este día Especial Transición dramática Vájalo a transición Transición Cambio de tema De Inés